La actividad Mi Perro de Caza consiste en transmitir por los colegios de toda la comunidad los valores que hay que inculcar o intentar inculcar a los chavales, a los jóvenes, que es relativo al bienestar animal, al trato diario, y qué debemos, o sea, qué deben, qué no deben hacer. Es decir, por lo menos de cuatro o cinco conceptos de lo que sí se debe hacer con un perro y otros cuatro o cinco de lo que nunca se debería hacer. Entonces, intentar evitar la humanización del perro. Hay una cosa que es importante, que es el ser responsable, la responsabilidad. O sea, tener un animal, yo se lo explico con palabras que lo entiendan en función del foro que tenga, si son de primaria, depende de la edad, pero sobre todo que la responsabilidad que supone tener un ser vivo, de hecho, a la entrada de la actividad voy acompañado de un perro de muñeco y cuando tengo cachorro, pues de un cachorro vivo, ¿no? Entonces, le hago ver cuál es la diferencia con esto. Bueno, pues el taller de Vuela por la Naturaleza es un taller que hemos preparado desde la Federación para llevar este evento a colegios, a residencias de ancianos, donde podemos transmitir qué es lo que hacemos nosotros los cetreros con nuestro animal. La simbiófica se crea entre el animal y el cetrero y aportar las dudas que ellos tengan de qué es lo que es la cetrería. Bueno, para mí, el inculcarle a los niños es sembrar las semillas de la pasión que nos lleva y nos atrae a todo esto. Es poner ese granito que espero que en su momento saque su fruto. Enseñarle la actividad es darle la información, porque la falta de información es carecer de herramientas, la cual, teniendo información, tienen todas las herramientas para comprender lo que es la naturaleza y lo importante que es seguir el ciclo de la vida. Se ponen en contacto a través de la Federación de Caza, que es una actividad gratuita, sin ánimo de lucro, y aparte que inculca a los niños ese vínculo tan cercano que tienen con la naturaleza y la importancia que tienen estos seres vivos aquí. Entonces van a aprender mucho de naturaleza, de recuperación de especies, de conservación, de morfología animal, anatomía y demás. Entonces, prácticamente es un taller de biología muy bonito y muy cercano a la naturaleza y yo creo que es importante seguir inculcando estos valores a los niños para que puedan proteger el campo.